Bienvenidos a una nueva edición de 168 horas Un placer estar nuevamente con ustedes Mi nombre es Rubén Tomás Y estamos a caballo de la segunda ola, tercera ola O una continuidad de la primera Lo cierto es que estamos en uno de los peores momentos En cuanto al coronavirus Y para charlar de esta cuestión Un amigo de la casa, el doctor Oscar Atienza Docente universitario, magíster en salud Especialista en todas estas cuestiones Está en comunicación telefónica con nosotros Doctor Rubén Tomás y los saluda, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Rubén? Gracias por el llamado No, por favor, gracias como siempre Por la amabilidad de atendernos La primera pregunta Porque ha salido en todos los medios ¿Es cierto que el presidente se convenció De cerrar la presencialidad En las escuelas, por lo menos en el ámbito Del AMBA A raíz de videos que vio suyos? Bueno, parece que sí Ya me lo confirmaron Algunos periodistas Que dicen que se comunicaron con él Y hoy confirmó que efectivamente La información que estuve publicando Fue la determinante Para convencerse de Que la presencialidad es un problema No solo él, sino que hay mucha gente Alrededor de él Gente que lo asesora Que coincide Además es muy claro No solo el video Sino la situación que estamos viviendo Claro Es tan claro como que 23 días después de que abrieran la escuela Tuvimos 9.400 casos Casi el doble De los que veníamos teniendo Hasta el día de hoy No ha bajado la cantidad de casos Es decir, tenemos una Una meseta muy alta De casi 30.000 casos Diario Lo que termina confirmando Que las escuelas siguen abiertas Y siguen produciendo casos Claro Pero además Ve la cantidad de niños Internados en este momento Y la verdad es que es asombroso Eso no había ocurrido el año pasado Claro, el año pasado Esto no pasaba No Para nada Mirá Ahí por ejemplo En el Gutiérrez En el hospital Gutiérrez Tengo entendido que hay algo De 30 chicos internados En el hospital Fernández Hay otra cantidad similar Hay más de 10 chicos Entre esos dos hospitales Y casi 10 chicos En terapia intensiva Es decir, que la situación es grave Y si lo distribuyen en todo el país Que no tenemos información Deben haber muchos más Claro En la misma situación Ahora doctor El problema es La presencialidad en sí O todo lo que implica El alrededor De llevar a un nene a la escuela Mira Yo creo que la decisión De abrir las escuelas Se tomó en base a Lo que pasa dentro del aula Pero nadie tiene en cuenta Lo que es la movilidad Que genera la escuela Claro La escuela te genera Una movilidad En épocas normales Te moviliza el 40% De la comunidad Es decir Si vos tenés en una comunidad 50 millones de personas Como tiene la Argentina Vos tenés que pensar Que más o menos Se van a estar movilizando Unas 20 o 22 millones de personas Para garantizar la escolaridad En burbuja Ponerle que sea la mitad Que sea el 50% Es decir Está movilizando 10 o 12 millones de personas Para garantizar la presencialidad No pensemos solamente en el niño Pensemos en el docente En el portero En el administrativo En el quiosquero En el esquina En el librero Fotocopiador Hay mucha gente Que se mueve alrededor De la presencialidad Uno ve Debe haber una cuestión psicológica Muy fuerte Me imagino Uno ve mucha gente Que le dice Yo me cuido Uso barbijo Y demás En mi trabajo Pero después Cuando sale de ahí Usa otro barbijo O directamente No usa barbijo Como que En el ámbito social Aquellos conocidos No me contagiaran Y solo me cuido De los que no conozco Así es Eso es porque Lo que hacemos Es construir mentalmente Una micro burbuja De confianza Y esa micro burbuja De confianza Después de un tiempo Por esa misma confianza Hace que relajemos Las medidas de protección Es decir Y pasa lo mismo Que en el aula En el aula La primera hora Todos los chicos Están con barbijo Después de eso Se empiezan a relajar Empiezan a sacarse El barbijo Y después de un tiempo Nadie lo usa Y eso es lo mismo Que pasa en las oficinas De trabajo Claro La primera hora Están todos con el barbijo Después de eso Ya uno se lo bajó Está con la nariz fuera El otro se lo sacó Así es como funciona Un poco la dinámica En la sociedad Está claro Que si usáramos barbijo Distancia social Limpieza Ventilación cruzada Hoy ya no tendríamos Este problema Y bueno Si miras los países Por ejemplo Como China Laos Taiwán Corea del Sur Son países Que solamente Han eliminado El virus Con esas medidas Nada más Usar barbijo Distanciamiento social Higiene Y no tienen casos Tienen cero casos De coronavirus Y apenas les aparece uno Te bloquean Toda una ciudad Es decir Son muy muy En eso son muy muy duros Pero con estas medidas Es suficiente Como para poder No infectarse Fíjate que aquellos Que nos hemos cuidado Nos ha ido bien El que supo cuidarse Con un buen barbijo Lado de manos Distanciamiento No relajarse En ningún momento Nos ha ido bien Tarde o temprano Quizás A alguno de nosotros Nos toque Porque Siempre hay mucha gente Imprudente Que avanza un poquito Más allá Pero si vos te cuidás Y tomás esa medida Te va a ir bien No vas a tener problemas Estamos en un punto Donde tendría Que haber una cuarentena Total en este momento Lo que pasa Que la economía No lo resiste Si Vamos a ir a eso Vamos a ir a una cuarentena Total Porque Esta semana Cuando ya ve Ya empieces a ver Que Que no tenés más Cama de terapia intensiva En algunos lugares Va a meritar Algún cierre De hecho Ya hay algunas ciudades Que están empezando A bajar de fase Eso porque Es peor Digamos El costo político Que pagan los políticos Cuando se te llenan Las camas de terapia intensiva Que la fase 1 Es decir Ahí ponen en una balanza A bajar de fase 1 Se me enoja la gente Digamos Se genera todo un malestar social Pero es mucho peor Cuando no tenés donde alojarlo Ayer veíamos imágenes Acá en Córdoba En el Hospital Ferreira Atendiendo En los pasillos Yo espero que eso Yo espero que eso Haya sido una feino Pero creo que no Creo que era totalmente Real Entonces cuando te pasa eso Y ya no tenés más Cama de terapia intensiva Te empiezan a faltar Los anestéticos O te falta el oxígeno Se termina todo Y tenés obligación de cerrar Y la Argentina Ni siquiera empezó Con la curva Porque vos pensás Que todavía no hemos llegado Al invierno Todavía tenemos calor Es decir Cuando lleguemos al invierno Y la variante esta de Maná O sea la prevalente Esto se va a poner Mucho, mucho más complicado Así que Vamos a un cierre Si es que no se toman medidas ya Si se tomaran algunas medidas ya Por ahí Se puede demorar un poquito O sea que es muy probable Que en mayo, junio Estemos peor Es que vamos a estar peor No tenga duda ¿Qué indicador hay Que podamos llegar a mejorar? Hace una semana Que están intentando Cerrar la escuela Y siguen insistiendo Con las escuelas abiertas Cuando ya está totalmente claro Muy, muy claro Que las escuelas Son un problema Digo No hay No hay Hasta ahora Nadie salió y dijo No, el problema está acá Digo Yo les marqué Y les dije la escuela Ahora nadie me dijo Que el problema está en otro lado Entonces si viene alguien Y dice El problema está en otro lado Bueno, tomamos medidas ahí Y lo analizamos Pero Hasta ahora No hay otro indicador Así que si no cierran las escuelas Y se juntan las escuelas Con el frío Y las nuevas variantes Esto va a ser peor Digo No hay Cualquier persona Cualquier ciudadano común Se da cuenta de esto Escuchándolo Me imagino que no está de acuerdo En cómo lo está manejando La provincia de Córdoba Entonces el tema No, para nada Para nada Yo creo que hay una gran irresponsabilidad En el manejo de la pandemia No se toma ningún tipo de medida Pareciera ser que agregar Camas de terapia intensiva Por ahí es la solución El problema Es que llega un momento En el que no tenés más personal Para poder atender Las camas de terapia intensiva Y vas a llegar a una situación Como tiene por ejemplo la India Porque eso Eso nos va a pasar A un ritmo de dos mil casos diarios Yo digo, Córdoba Yo no sé cuánto tiempo Más vas a resistir Vamos más o menos Se internan por día de noche 50 personas Digo, no es una cifra menor Y que se pueda sostener Por dos o tres meses más Que lo que nos está faltando Para tener más o menos La gente vacunada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las obras para llevar agua potable A cada rincón de la provincia No paran Habilitamos el nuevo acueducto Altagracia Villa Alegre Villa del Prado Hemos duplicado la capacidad De almacenamiento Y tenemos La posibilidad de darle agua A otras 80 mil personas Aquí en la región Y esto para Altagracia Significa que tiene garantizado El agua de aquí para adelante Y esta ciudad Que es una de las ciudades Más bonitas que tiene Córdoba Con el agua Va a poder desarrollarse Va a poder ser planificado Su expansión Con la certeza De que contamos Con algo tan elemental Estamos haciendo 11 acueductos troncales 10 en la provincia de Córdoba Y otro que es el interprovincial Entre todos podemos Y hacemos más Dietética y almacén natural Origen Los artesanos 131 Al lado de Samadhi A metros de la Plaza de los Artesanos En Villa Carlos Paz Alimentos Sintac Especias y condimentos Productos orgánicos Especialistas en herboristería Dietética Origen Lunes a sábados De 9 a 13.30 Y de 17 a 21 horas Reparto a domicilio Con un mínimo de 250 pesos Al teléfono y WhatsApp 3541-153-89-197 Dietética y almacén natural Origen Los artesanos 131 Hay 60 fallecidos En el equipo de salud No es un tema No es un tema menor No solo cansados y enfermos Sino que muchos murieron Y ya hay temor Vamos a tener ahí Algunas crisis nuevamente Con el sector sanitario Que no se los está cuidando Se han despedido Están todos mal pagos Con pluriempleo Vos para algún médico hoy día Para poder armarse un sueldo Más o menos Con el que pueda vivir Que tiene que tener 4 o 5 trabajos Es decir Todo eso te atenta Un poco contra La atención del sistema de salud Además Los médicos que están preparados Para atender esto Son los médicos terapistas Que no son muchos Y no hay tantos Son muy poquitos Y no es tan fácil Entrenar a un médico Para que sea terapista No, no, no Mirá, un terapista Te lleva 4 años Entrenarlo Es decir Vos podés ponerlo Puedes agarrar cualquier médico Y decir A ver Te voy a entrenar en terapia Para que atiendas puntualmente Estos casos Y te lleva un año Es decir Que además No todo es de justa La terapia intensiva Claro Porque es un lugar muy duro Es un lugar donde Vos ves morir mucha gente Es decir Hay que tener un carácter especial Para trabajar ahí El médico se entrena Para salvar vidas No para ver cómo mueren Y hoy en una terapia de COVID Vos pensás Que el 50% de la gente muere Es decir Que no es un lugar agradable Ni que muchos puedan soportar Por mucho tiempo Es traumático Que esa es la otra parte Que nadie entiende Claro Es muy duro trabajar ahí Claro Para algunos estamos vacunando bien Para otros estamos muy mal Somos los peores del mundo A su criterio ¿Cómo estamos? Mira, creo que estamos bien Me parece Vos mirás el mundo Y bueno Hay casos de todo tipo Sí, estamos por encima Estamos por encima De la media Mundial Y sí, estamos 15 Entre el lugar 15 y 20 En países que están vacunando bien Pero además Fíjate algunos detalles Hay 6 laboratorios Que están vendiendo vacunas Y Argentina Le está comprando a 4 Claro Y de esas 4 Está fabricando 2 Porque ahora ya fabricamos No solo la de AstraZeneca Y el Sputnik Es decir, que no está mal La Argentina en eso Hay que aceitar un poco El más El proceso No tengo duda Pero estamos bien Estamos en el buen camino No somos un Chile O un Uruguay Que está vacunando Con una sola vacuna Y que tiene una efectividad El 50% La Argentina está Con 3 vacunas De 4 laboratorios Y tienen todas De efectividad Por encima Del 80% Y además Da un ritmo Bien bueno De vacunación Tenemos capacidad Para aplicar Casi un millón De dosis por semana Es un ritmo excelente Yo tenía dudas Que llegáramos A este ritmo Pero hemos llegado Sin mayores problemas Así es que Y garantizando Un poco El flujo de vacunas Que empiecen A venir desde afuera Y si Fabricamos el Sputnik Que dicen Que va a tener Una capacidad De producción De 5 millones De dosis por mes Más o menos No solo tendríamos Solucionado el problema Este año Sino también A futuro Porque esto Pareciera ser Que durante varios años No vamos a tener Que repetir Las dosis Las vacunas Así que hay que Mirarlo un poquito Más adelante también Será como La de la gripe Una vacunación anual Ya programada Y va a ser Más o menos Algo similar Sí Quizás hasta que El virus Puede ser Erradicado Si es que se puede Pero Yo creo que Más o menos Va a ser similar Todos los años Una dosis de vacunas Doctor Uno notó Que lamentablemente La muerte de Mauro Vial Le hizo más campaña Para que la gente Tome conciencia Que un año De campañas De los distintos estados Para que la gente Se cuide Pero también Se habló De que Le había pasado esto Porque se había vacunado Y justo estaba enfermo Esto es así Es un mito Es un mito Lo que pasa Que también existen Vos estás vacunando En el mundo Has vacunado A unas 300 millones De personas Digo La posibilidad De que ocurran allí Distintos tipos De circunstancias Eventualidades Es alta ¿Qué posibilidad Tiene de vacunar A una persona Y que haga al otro día Una trombosis? Y es alta ¿Por qué? Porque Dos de cada mil personas Que tienen más de 75 años Hacen trombosis Es decir La probabilidad Es altísima Mauro es una persona Que ya venía Ya venía contagiada Cuando se puso la vacuna Claro Es decir Se pone la vacuna Un día Creo que fue un día Jueves Un miércoles Un jueves Y al día siguiente Empezó con los síntomas Del coronavirus Lo hisoparon Y tenía coronavirus Digo Ya lo venía incubando Hace por lo menos Siete días antes Claro Lo más probable Que se haya infectado La semana anterior Le ponen la vacuna Y la vacuna No le da el tiempo No da tiempo A generar los anticuerpos Necesita unos 15 días 15 días Es el caso del presidente Por ejemplo Y este fue un caso claro De cómo funciona la vacuna El presidente Ya tenía los anticuerpos Entonces se infectó Y el proceso de él Duró 72 horas Apenas hizo febrícula Y casi nada Lo de Mauro Fue una eventualidad Lo tomó muy justo Bueno Esto fue una fatalidad Y si hubiera vacunado Una semana antes Diez días antes No hubiera muerto Los anticuerpos Lo hubieran ayudado ¡Suscríbete! 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 Plan especial de pago de deudas tributarias El plan beneficia con una quita del 90% de intereses A quienes paguen de contado Un 70% para quienes abonen en 3 cuotas 50% en 6 cuotas 20% en 12 cuotas Y 10% en 18 cuotas Este plan está destinado a todas las obligaciones tributarias Vencidas al 31 de marzo de 2021 Más información en villacarlospaz.gov.ar Gobierno de la Ciudad Municipalidad de Villa Carlos Paz Yo soy María José de Zamada y Comida Saludable Y estamos acá invitándolos a nuestra nueva dirección De San Lorenzo 33 A metros del Banco Nación ¿Qué vas a encontrar acá? Tenemos un menú diario distinto todos los días De lunes a sábado Saludable, vegetariano Tenemos pisetas, tartines, empanadas Todo eso podés encontrarnos acá en Samadhi Nuestro número de teléfono 3541-333-948 O nos buscás en Instagram y en Facebook Samadhi Comida Saludable Protegete vos y tu familia del COVID-19 Llegó Latom Proteg a Villa Carlos Paz, Punilla y Córdoba Mascarilla triple capa antibacterial, antiviral y antihongos Creada por investigadores del CONICET Fabricado con nanotecnología aplicada Un producto 100% argentino Elimina coronavirus y otros virus en 5 minutos Lavable 15 veces con agua y jabón Se puede usar por 8 horas seguidas sin necesidad de lavado Absorbe la humedad por respiración, habla y tos Protegiendo tu salud y la de tu familia Entrega sin cargo a domicilio dentro de Villa Carlos Paz Consulte por envíos a Córdoba y Punilla Pedidos 3541-611-435 3541-619-537 3541-611-435 3541-619-537 El Latom Proteg llegó a Carlos Paz y Córdoba ¿Cuál es la probabilidad de que uno se contagie el virus tocándose el ojo? Bueno, depende de la cantidad de virus que yo toque Porque hay un conducto lagrima que va desde el ojo hasta las fosas nasales Entonces hay allí alguna probabilidad Sobre todo en el sector salud La gente está trabajando en el sector salud Y que allí sí está en contacto con un aire muy contaminado Y muy lleno de partículas virales Por eso es que allí sí se usan las gafas En la calle, qué sé yo, si voy a comprar cualquier cosa Toco un ambiente, alguna superficie y me la llevo al ojo Depende de la carga viral Tengo que tocar alguna gota, algo muy infectado Para que a través del ojo ingrese el virus La mayor parte de los contagios hoy ocurren por los aerosoles, no por el vapor O sea que lo dije yo hace un año atrás y me decían que no era así Era por contacto Y para que uno se contagie tiene que uno llevar el virus hacia el ojo Digo, no es que ingresa por el ojo Claro, no, 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 lo tenés que llevar Es decir, no es que vas caminando y te van cayendo partículas en el ojo Eso puede ocurrir dentro de una terapia intensiva, por ejemplo En donde vos, por ejemplo, hay situaciones que ocurren allí En la intubación, cuando intubas a un paciente Sale un chorro de aire de los pulmones y se produce una aerolización Si este aire que está súper cargado de virus te cae en los ojos Y sí, ahí tenés una carga viral muy, muy importante Pero eso en la vida cotidiana no ocurre Para que ocurra esto es muy, muy raro Te tienes que toser alguien en el ojo para que tengas una carga viral ahí importante Porque las lágrimas también tienen sal y esa sal barren constantemente Claro, es una defensa Y son antisépticas, digo, por eso es que son saladas las lágrimas Yo se lo pregunto porque los docentes los obligan a usar mascarillas o gafas Sí, es un elemento más de protección En realidad, como no conocemos tanto este virus Tenemos más dudas que certezas Nunca está de más tener algún medio más de protección Siempre yo digo lo mismo, exageremos un poco y nos va a ir mejor Está muy bien Solo por eso, hay muchas cosas que todavía no se conocen de este virus Si me entra, a ver, mito o realidad Creo que ya se lo he preguntado, pero vale la pena insistir con este tema Si absorbo, inhalo mucho virus Tengo más posibilidades de que tenga peor tránsito a la enfermedad Esto es así, por ejemplo, si yo uso un barbijo y aún así me contagio Baja la posibilidad de la carga viral que uno reciba Claro O a menor carga viral Tiene más posibilidad de que el cuerpo responda mejor Y genere mejor calidad y cantidad de anticuerpos Esto es como una guerra Si vos te enfrentás a un ejército de 10 soldados Y tenés más probabilidad de subsistir si te enfrentás a uno de 100 Es decir, te da más tiempo para tomar una serie de medidas Y eso es lo que hace el mismo cuerpo Te ingresan algunas partículas virales Inmediatamente aparece el mecanismo de defensa Genera anticuerpos y el proceso es mucho más rápido Y más controlable Claro Para que si te ingresa una cantidad, una partícula Digamos cantidad de partícula viral al cuerpo Eso demora un poquito y es mucho más peligroso Porque ya el virus empieza a replicarse en mayor cantidad Así que con la carga viral La cantidad de carga viral viene un poco la complejidad del cuadro después Está bien Puede pasar porque están apareciendo distintas cepas Esto quiere decir que el virus, que en realidad no es un organismo vivo Pero bueno, se defiende de alguna manera Muta para tratar de sobrevivir ¿Puede pasar que como sucede en los hospitales Que hay virus muy fuertes, muy poderosos Que son muy difíciles de combatir ¿Esta inmunidad general haga que el virus mute en una forma tal vez más peligrosa? Sí, y es un poco el temor que hay Que este virus ya está mutando Digo, deja que genera una mutación grave cada 15 días Para que te des una idea Constantemente Brasil es una usina de mutaciones ¿Por qué? Porque circula tanto el virus Que vos lo obligas a que el virus mute Cuando una persona, cuando un virus Cuando el virus te infecta a vos De vos va e infecta a otra persona Esa persona a otra más Y así sigue la cadena Una serie de contagios Genera mutaciones muy, muy importantes Y esas son las peligrosas Y yo no tengo duda Que este virus va a mutar en breve Y nos va a volver a meter en problemas serios Fíjate que las pequeñas mutaciones que ha tenido Como la de Manaos, la de Inglaterra La de Sudáfrica Son pequeñas mutaciones esas Que ya nos han metido en problemas Porque estamos prácticamente en una segunda pandemia Esto ya no es ni segunda ola ni nada Esto es una segunda pandemia Ni el mundo esté enfrente de una segunda pandemia Producto de la mutación de estos De la Inglaterra, por ejemplo Y la variante P1 de Brasil Que tienen una dinámica distinta Entonces el mundo va a pasar ahora Por esta segunda pandemia Que está dentro de la primera pandemia Que ya tuvo sus picos Sus olas Y su dinámica Y que se va a ir reemplazada Esta segunda pandemia va a reemplazar a la primera Eso es un poco lo que hoy estamos viendo en el mundo Producto de estas pequeñas mutaciones Cuando el virus mute y mute en serio Y produzca un gran cambio en su genoma Ahí vamos a estar en problema Por eso es importante la vacuna Para poder frenarla Hasta aquí llegamos con una nueva edición De 168 Horas Televisión Si nos querés seguir en todo momento Nuestra página web 168horascordoba.com.ar También nos encontrás en todas las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Nuestro canal de YouTube Y podés escuchar nuestro programa de radio De lunes a viernes De 18 a 21 horas En la 97.1 FM Next Mi nombre es Rubén Tomás Y un placer Haber estado nuevamente con ustedes Hasta la próxima edición De 168 Horas Televisión Gracias por ver el video